30 Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombrao de higuelo Y bajo el tala durmiendo un ver Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Paisaje de Catamarca Por mil distintos tonos bebé Un poquito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde La araya, la irara Y un camino largo que baja y se pierde Y ya en la villa del portesuelo Con sus costumbres tan provincial El canizo aquí, el tabaco allá Y en la soga, el tabaco allá Y en la soga cuelgan quesillos de cat Y en la soga, el tabaco allá Con una escoba de pichanilla Y a la soga, el tabaco allá El postdoочazo de catamarca Que se pierde. 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 El perfume. Que se pierde. 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 Me siento. Que se pierde. Para dejar. Para tenerte. Que se pierde. 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 Parece. Que se pierde. Cuando dormido. Yo soñaba. Soy tan feliz. Que se pierde. Que se pierde. Dios bendito. Dios bendito. que se pierde. 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 amor. que se pierde. que se pierde. amor. 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 que se pierde. 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 porque se pierde. que 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 se pierde.